Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. La idea es hacer una concisa respuesta a nuestro juicio desafortunada, desafortunadas declaraciones del señor Juan Molinar Orcasita, mexicano de triste memoria, en su paso por la Administración Pública Federal. Quisiéramos puntualizar que el Partido Revolucionario Institucional ha reiterado su disposición, su voluntad y todo su esfuerzo para seguir trabajando en construir las reformas estructurales que necesita el país. Evidencia de ello es que a partir de que lo hemos afirmado, hemos estado construyendo dictámenes, en particular la Ley de Seguridad Nacional en lo general, que se sigue discutiendo en lo particular para poder tener lo más pronto de lo posible ese esfuerzo legislativo. Por el otro lado, hoy, simplemente hoy fue aprobada en lo general y ya en varios artículos, en lo particular en la Comisión de Hacienda, la ley mejor conocida como Ley de Lavado de Dinero. Y me parece que Acción Nacional sigue queriendo y pretendiendo, a través de este, pues no sé si es vocero, no sé qué cargo desempeña Juan Molinar en el Partido Acción Nacional, en su Comité Ejecutivo Nacional, del proceso legislativo. El proceso legislativo tiene sus tiempos, sus ritmos. Hoy nosotros nos preguntamos qué hubiera pasado con todo este movimiento de organizaciones civiles que se han dado y que se han manifestado en contra de lo que plantea la minuta de la Ley de Seguridad Nacional y que nosotros hemos abierto el espacio pese a las diferentes visiones y las propias críticas que ello conlleva. Existen elementos suficientes para demostrar que nosotros estamos trabajando en reformas legislativas que necesita el país. Nada más sí les decimos a los compañeros de Acción Nacional que las reformas que necesita el país no necesariamente son las reformas que ellos han planteado, ni son poseedores de la verdad, porque además afortunadamente hay muchos hechos que demuestran ante un mal gobierno que no tienen la verdad absoluta. Hoy el proceso de negociación del paquete económico no es ningún chantaje. El proceso de reconocimiento, de impulsar como idea de una fuerza política que es el Partido Revolucionario Institucional, el plantear de que se reforme la Ley de Coordinación Fiscal para revisar el porcentaje que le corresponden a los estados y los municipios, demuestra que tenemos nosotros sí una convicción federalista y lamentamos como Acción Nacional evidencia que ha renunciado a ese federalismo que en otro tiempo pregonaba. Hoy Acción Nacional se ha vuelto el partido de un sistema centralista que quiere hacer de la presidencia de la República un imperio y la verdad absoluta hoy en nuestra democracia es que el pacto federal tiene que ser respetado y que ideas como las que impulsamos son necesarias. Ni estamos pensando en más impuestos como tramposa y mañosa y mentirosamente, dice Juan Molinar, estamos pensando que del mismo monto de las participaciones hay una distribución que en los últimos 18 años no ha recibido ninguna revisión y sigue siendo del 80 a 20, 80 para la federación y 20 para los estados. Estamos alzando la voz de una realidad inevitable que pasa acá año con año, sube ejercicios al gasto que demuestran la incapacidad del Poder Ejecutivo de ejercer sus atribuciones e invertir lo que necesita la gente. Estamos hablando de una burocracia que en los últimos cinco años creció más de 300 mil millones de pesos y que simplemente en la misma cifra que usa Molinar Urcasitas, que no sabemos de dónde la sacó, 3% representaría una sexta parte de lo que él acusa como algo increíble y maravilloso. Juan Molinar, que por cierto no hace cuentas y eso no lo demostró muy bien como exsecretario de Comunicaciones y Transportes, cuando no hizo lo correcto para salvar, entre otras empresas mexicanas de aviación que hoy nos tienen metidos en un caos, habla de un porcentaje de distribución de 3%, cifra que no sabemos de dónde sacó, porque la iniciativa que está impulsando el PRI tiene dos visiones, o pide del 20 al 28 o del 20 al 25 y él habla del 3%. Si está muy preocupado de dónde va a salir ese dinero, ese dinero puede salir simplemente de la expansión del gasto corriente en burocracia que en cinco años ha aumentado 300 mil millones de pesos. No estamos pensando en más impuestos, es una trampa mediática que no queremos dejar pasar porque nos parece que esa mentira trata de distorsionar el debate de fondo. Se le olvida a Juan Molinar, y ese es el aprecio que le tiene a las entidades federativas, que vivimos en un pacto federal. Que si a Puebla, a Sinaloa, a Sonora, a Oaxaca, a Yucatán le va mal, también le va mal a México, y que la responsabilidad de enfrentar los problemas en infraestructura, en salud, en educación, en impartición de justicia que tienen los gobernadores y los alcaldes es una responsabilidad que nos corresponde a todos los mexicanos. Por eso reiteramos que nosotros sí vamos a seguir impulsando una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, tratando de obtener más recursos a estados y municipios y desterrar la terrible realidad de que año con año los presupuestos etiquetados para entidades federativas, para municipios, son escamoteados, trampeados con reglas de operación que en la soledad el Ejecutivo esconde y guarda recursos en lugar de invertirlos en la gente. Hoy queremos hacer un llamado a la cordura. Si ellos están muy preocupados por buscar en la burocracia del Ejecutivo encabezado por Felipe Calderón, un candidato a la Presidencia de la República, y creen ellos que no nos damos cuenta que su intención de mezclar lo ejecutivo de un poder con las aspiraciones presidenciales, nosotros les decimos desde aquí, vamos a trabajar con quien esté al frente de la Secretaría de Hacienda, porque la designación del Secretario de Hacienda es responsabilidad del Presidente de la República. Queremos tener una discusión sana por el bien del país, queremos más recursos para la inversión, queremos más recursos cerca de las instancias de gobierno que necesita cada instancia de gobierno para enfrentar una realidad nacional donde el empleo no ha llegado, donde la inseguridad camina todos los días y donde queremos un mejor futuro para todos, entendiendo que el Pacto Federal está integrado por puros mexicanos. Gracias. 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 Gracias.